Para unos han sido momentos de mucho dolor y angustia. Y la novia fue a decir que mi hermano se estaba ahogando y ya pues vine corriendo para Caupal y nunca la encontré. No sé cómo habrá pasado, total que mi hija no, mi hija y la otra ni hija no aparecen. Pero para ellos, solo son instantes de diversión. Aquí pasamos a lo bien, aquí pasamos solamente para el calor, nada más. Es la realidad en el trasvase Daule-Chongón, en el noroeste de Guayaquil, donde inician así con un juego entre amigos. Pero que una mala maniobra, un paso en falso, les podría provocar hasta la muerte. ¿Quién controla? Aquí sí viéndolo policía, pero dice que salga, pero después pasa una a dos horas. Y otra vez se viene a baña. En lo que va del año ya van casi 10 personas las que han encontrado en las compuertas, o lejos. ¿La corriente es fuerte aquí? Más o menos, sí, un poquito fuerte. He escuchado que se han muerto, pero a la de mi mente. ¿Que no tienen miedo? No. Pero los encontramos allí, andan en grupos. Son de entre 12 y 18 años. Que pese a conocer de personas ahogadas en ese lugar, no tienen miedo. Hicimos un recorrido a lo largo del trasvase en el sector de la llanéctoral y Valerio Estacio. Y aquí constatamos que ya no existen las rejas que fueron instaladas hace pocos años, para evitar que se repitan estas lamentables historias. Y ya empezaron a entrar los hacheros y se empezaron a llevar las mallas. Muchos ahogados y niños, y no sabe dónde hasta que los encuentran al fondo. Yo no sé dónde están los padres que no ven a sus hijos, no sé. Ustedes van y le hablan o le pueden hasta caer a piedras ellos. Por otro lado, la empresa pública del agua, que está a cargo del trasvase. Y dice una campaña informativa socializando en varios sectores cercanos. Casa a casa, puerta a puerta. Diciéndoles que no entren al canal. Y también han pintado en distintos puntos estas leyendas. ¿Los familiares saben que usted está por acá? Sí. Este es mi abuelita y mi mamá, sí, sabe. En tanto, más adelante continúan con esa actividad. Dicen que es la única forma de distraerse en este punto de la urbe porteña. Donde casi todos los meses retiran cuerpos en las compuertas. Informó Charlie Pisa.